Así es, al parecer será Wilberto Cosme quien entre al terreno de juego, todavía está haciendo ejercicios de estiramiento, pero fue el que digamos aceleró y quien recibió indicaciones por parte del cuerpo técnico de Sergio Bueno. En el vidrio, al saque de manos, allá va el Woody con la manualidad, levanta cabeza, mira el panorama, pone pelota ahí cortita, la peina Marquez Lugo, la tiene Lenigris, no llegó nadie para complementar la jugada. Ya Araujo va otra vez hacia adelante y le queda Fierro, parece buena para Chivas, dentro del área, sí señor, por la derecha el servicio al segundo palo, quien para rematar de cabeza la pelota, así que suelta gol. Gol de Denigris. Chichichivas. Primero Gustavo parecía pelota perdida, luego el remate y el gran manotazo del arquero, la pelota quedó a la deriva, ganan los rojiblancos uno a cero. No, sí, parecía perdida y Rafa Marquez la recupera, manda un centro sensacional, en donde parece que segundo palo, no sé si llega Carlos Gerardo Rodríguez, que de hecho sale lesionado, no sé si es bravo. Y después le queda en bandeja de plata a Denigris, que si mal no recuerdo, es el primer gol de Denigris en este estadio, ¿no? Con la camiseta de Guadalajara. Mira, muy bien como lo va a seguir hasta lo último, el remate pega para Fortuna de Guadalajara y Denigris hacia adentro, el rebote, solo, solamente tiene que chocar, empujar la pelota, para conseguir en el minuto 3 el gol de Guadalajara. ¿Qué puede cambiar todo? Yo había mencionado o había pensado que el partido estaba para cualquier...